Una aparatosa movilización policíaca se registró este lunes luego de que un anónimo informara sobre una amenaza de bomba en el Palacio Municipal de Cancún, por lo que el edificio fue evacuado de manera parcial para que personal de la Policía Federal, Estatal y Protección Civil recorrieran el lugar y verificaran la existencia de algún artefacto explosivo. Por fortuna se trató de una falsa alarma, sin embargo se activaron los protocolos correspondientes para evitar cualquier eventualidad.